¡Skipet! ¡Buenas noches! Impresionante Omar Rojas Échame la rebajada si eres tan amable muñeco Para saludar también desde Iztapaluca Impresionante Omar Rojas Esa es la música que nace en el infierno Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! ¡Suavecito! ¡Suave! Para toda la raza loca Que nos acompañan Sonidos Machacas Infania 97 ¡Y que venga ya! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Impresionante Omar Rojas ¡Y que es el famoso Jasper! ¡Es porque inicia el chamachito! ¡Y vivo! ¡Estúca! ¡Con la banda de Acatecmo! ¡NMS 22! ¡Y que es el famoso Jasper! ¡Sureños 13! ¡Con la raza loca! ¡Con la banda San Sebastián! ¡Para el famoso S.T.A.R.O.S. ¡Y que es el famoso S.T.A.R.O.S.! ¡Es el famoso S.T.A.R.O.S.! ¡Es el famoso S.T.A.R.O.S.! ¡Malias! ¡Bueno! ¡No es el famoso S.T.A.R.O.S.! ¡Y que es el famoso S.T.A.R.O.S.!! ¡Esta noche! ¡Llegaron los Oregos 13! ¡La sala! ¡Ellamando al mosco! ¡Vamos a atacar! ¡Simón es el! ¡No es el S.T.A.R.O.S.! ¡Tiene que bailar! ¡Para los guatos locos! ¡La Asuritresia que tengo! ¡Para los guatos locos! ¡Para los guatos locos! Y diverso princesa de hasta copa Siempre, siempre, siempre Adicionalmente son las rojas Los traviesos a la sana Trago el yoquercito chorrito sobre Jerry Y dicen Y que suene con la fania Los reyes, reyes, reyes Mis reyes del éxito La chinita de esta etapa guerrero Estrellita Reyes Dani Records Annali Roque Para Hidania Para Deixis La gente de etapa Ellos son Y están Y es que todos Están llorando Toreños 3 estábamos rifando San Sebastián Papi y yo del oso Todos matos locos, vagabundo y así Asegar, Richie, Sober y el Chicano Vampiros 18 Toda raza loca Escapa el chamaquito chaty El pequeño escribe grande es tú Ah, el Jesser y el Crucito Y dicen ¡Sus reyes 13! Y toda raza loca La malas a Sebastián La malas a Sebastián Para el los escribe de uno triste son Azteca ¡Diesa! ¡Fania! ¡Impresionante! ¡Aunas los dos! Vagabundo, Jessy Azteca, Richie, Sober y el Chicano El Pintu Póquilo y el Dillichoki Nene, Torra El Moby y el Chiripa, Tasmagia Para Llevi Chuchy de Gasper, Mosque, Grifo y Joder, Güero Miguelito Vamos a tocar De Xepulga y el Perú de Sipes El Polaco Mosco, la mascota Zara, toca Patos locos Tienen que bailar El barrio de aviación Tienen que bailar, que bailar, que bailar Y Zara Tienen que bailar, que bailar, que bailar Que suene la maldita matraca Travieso 106 La gente es alazaga Taco, la gente, ya leñe, chorito, sombra Cristo y Oquecito Sabroso Impresionante, Olmar Rojas Ya venimos, ya llegamos Traviesos estamos De Xepulga y el Chorito De Xepulga Cristo y Oquecito Desde el barrio Xalaxala Para mis Reyes el éxito Impresionante, Olmar Rojas Vaya 97 Inicia Por favor Vaya Somos la gran familia mexicana Chamaquita estuvo en mi sentiaste Mis Pocky De Nego y Acateco Y ya estoy en el regreso En la aviación estamos En la aviación y moriremos Todos los vatos locos Raza loca Siempre reinaremos Agabón, los 10, Azteca, Ricky, Soque Chicano Y tu mojilo El Ville Choc y Nene Toma, el Mocchi y el Chiripa Armandia, el Ville Chuchil El Castel El Mosqui Para el Grifo, el Joker, el Güero Mi querido de este pulga Pelón de Chiripa El Polaco Hermoso, la Mascota Y dice Un impresionante, Olmar Rojas Travieso sin trapieza Xala, Xala 106 Trae una solecida Y un quercito A la crisis Pequete es gánico Con loco sombra Y dice Vamos a tocar Vamos a tocar Impresionante, Olmar Rojas Español, 20, Ciudad Somos BFX Como los que no saben Somos de Guerrero De sabor Y la teren de nuestro pueblo De finosa Lo dice Cruz de Tlalba De Yaclisco, Puebla Para niños malos Sabor Y sube al güefano flaquito Chamaquito Y tuvo mismo palga Roger, Ángel, Pingüina, Spongu Y niños malos 22